Pues de nueva cuenta tenemos con nosotros, es un gusto recibir a Benjamín Hurtado de Coda Comunidad Creativa que viene a hacernos una invitación y a compartirnos un evento que están organizando. ¿Cómo estás? Así es, muy bien Arnoldo, un gustazo estar aquí contigo. Como siempre también. Saludo a toda tu audiencia. Y fíjate que hoy te vengo a platicar de dos cosas. Primero la exposición que inauguramos este sábado a las 8 de la noche. ¿El sábado que entra? Este sábado 27 de abril. Que es de un artista joven, muy talentoso. Pero no es 27 este sábado. Ah, entonces es sábado. Hoy es 19, 20, 21, 22. Tienes razón, tienes razón. Y bueno, José Velasco es un artista leonés. Él nació en el año 87 y sin embargo tiene una trayectoria muy, muy grande, muy amplia. ¿Es artista plástico, artista visual? Fíjate que tiene una formación muy, muy sólida. Él estudió en la Universidad de Guanajuato. Tiene toda esta parte como académica, la parte de dibujo, la parte de pintura. Pero también ha explorado mucho lo que es el arte de acción, la fotografía, el videoarte, toda esta parte como más audiovisual. Y por ejemplo nosotros lo que vamos a presentar de él es algo que tiene que ver más con el dibujo. Más con esta parte que luego de repente también la gente dice, bueno, hace performance porque no sabe dibujar. En su caso es un artista muy, muy, muy formado. Completo. Muy completo. Que incluso ha ganado premios como performer. Pero que su trabajo en el campo de las artes plásticas es brillante. ¿Qué expone? ¿Su nombre de nuevo? José Velasco. José Velasco. Nos presenta una exposición que se llama Holos. Holos. Que significa todo. Y cuyo planteamiento parte de una premisa donde él considera que el universo es una proyección tridimensional. Digamos como una especie de holograma que, por así decirlo, se transmite desde un espacio bidimensional. ¿Y qué ocurriría si precisamente esta proyección aparentemente como muy ordenada y lógica sufriera, por ejemplo, como un virus? Entonces, ¿qué ocurriría con la realidad? En cómo la percibimos y donde el espacio, el tiempo, las cosas, nosotros mismos, pues veríamos una afectación. Y esa, pues digamos de manera positiva en un plano creativo, pues tendría infinidad de posibilidades. Entonces, son dibujos de gran formato. Estamos hablando de piezas de 1.50 por 1.50 que entremezclan lo humano con lo arquitectónico, con incluso lo animal. Y donde, pues obviamente el resultado para el ojo del espectador es impresionante, impresionante. Entonces, es propiamente piezas de arte visual, ¿no? No es una instalación, no es un video. Pero es... Sí, tiende más al formato, digamos, convencional. Convencional. Pero con una idea muy pregresora, ¿no? Sí, claro. Visualmente increíble. ¿Tuviste algunas, trajiste algún material? Sí, por ahí traemos algo de material de Josué. Esto no es verdad. Es más bien de la revista Koda, que también al ratito te voy a platicar un poquito. Por ahí deben de salir. Son unos dibujos muy interesantes. Se ve el cuerpo, se ven elementos como rosetones, ¿no? ¿Él está trayendo su exposición aquí por primera vez? Por primera vez. Tenemos nosotros la primicia. Él ha colaborado mucho con nosotros, ya en otras ocasiones. Incluso el año antepasado también tuvimos el honor de tenerlo exponiendo en Koda. Aunque ahí, aparte del dibujo, había la intención como de instalación. Y lo que ahorita están viendo los espectadores, pues es algo de su trabajo en performance. Ahí lo vemos, por ejemplo, en Arteshock, que él fue el ganador. Él es Josué. Está ahí con Mónica Mayer, que es una artista importantísima en todo lo que es el arte de acción y el arte de género en México. Que le tocó ser como la asesora de los artistas que tienen que ver con performance. Él está ahí en el FAC, en el Festival de Arte Contemporáneo del Rincón. También realizando una acción performática en el espacio urbano. Y por ahí no debe tardar en salir algunos de sus dibujos. Que, como te comento, técnicamente su calidad es muy alta. Y que más allá de romper con, por ejemplo, lo que él hace en cuestión del cuerpo o de la acción, va muy entrelazado. Bueno, tú lo inauguras el sábado, ¿a qué horas? A las 8 de la noche. Con la presencia del artista. Con la presencia del artista. ¿Y esto dura? La exposición va a durar hasta el 12 de mayo. ¿Esto sí es ya? Esas son precisamente las que vamos a tener. ¿Eso es dibujo? Es dibujo. Es una pieza de metro 20, metro 30, la que estamos ahí observando. Aparte la dimensión, bueno, ya la posibilidad de verla en vivo en detalle es increíble. Por ejemplo, el tratamiento que le da una de las piernas, donde se ve la sutileza, por ejemplo, de la piedra entremezclada con la piel. Y donde, te digo, el espacio, tiempo, cosas, personas acabarían entremezcladas, ¿no? Muy por este virus que afectaría a la realidad, que mezclaría a las cosas. Sí, la realidad como una proyección, ¿no? Como un holograma. La oportunidad de platicar con el artista en la exposición también, supongo, los interesados. ¿El sábado me dijiste la hora? A las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. Las oficinas, perdón, el domicilio del centro de Coda. Estamos en 5 de febrero, 517. Para aquellos que no puedan acompañarnos a la inauguración, vamos a estar de martes a viernes en horario de 5 a 7 de la tarde. O previa cita en el horario en el que las personas puedan. Obviamente, pues bueno, lo ideal es que nos acompañen ahí con Josué, que además es una persona muy abierta. Es una persona muy generosa, que yo creo que puede platicar ahí y compartir muchas cosas con las piezas, ¿no? Aparte ahí en el espacio. Entonces, ¿estará abierta solamente por las tardes? Solamente por las tardes. Y solo ciertos días de la semana y los demás ya visitas acordadas, digamos. Exactamente. ¿Te contactan por alguna página web? Bueno, tenemos nuestra página en Facebook. Estamos siempre ahí muy atentos. O también nos pueden visitar. Como Coda. Como Coda Comunidad Creativa. Sí. Y lo otro que te quería platicar es el lanzamiento de la revista Coda. Estamos ya en el número 11. El día lunes de la próxima semana es el lanzamiento. Y este en especial... La nueva edición. La nueva edición. Y es un número que especialmente no se lo tienen que perder. En particular aquellos que estén como muy interesados en cómo se manejan las galerías, cómo trabajan. Es un especial donde trabajamos con galerías a nivel regional. Está, por ejemplo, La Substance de Querétaro. Está Ruido Proyectos de Aguascalientes. Está Celaya Brothers del DF. Bueno, de la Ciudad de México ahora. Y tenemos también una galería nueva aquí en la Ciudad de León que se llama Casa in Velvet. Entonces, hablamos con ellos. Nos compartieron mucho de, por ejemplo, la importancia de la curaduría, cómo trabajan con artistas, cómo se... ¿Escriben? ¿Son entrevistas? Son entrevistas. Son entrevistas. Entonces, buscamos puntos como muy importantes. Por ejemplo, cómo trabajan con la gente, cómo difunden sus eventos, cómo se sostienen, cómo ven el panorama a nivel de mercado. ¿Es negocio iniciar galerías con arte contemporáneo? ¿Es complicado? Es arriesgado, es complicado, pero creo que ahora que lean la revista lo van a ver como una posibilidad. Pero que creo que tiene que ver en gran parte en que todos estos proyectos, con los cuales sentimos también como mucha empatía, son muy sólidos. Y trabajan de manera muy profesional con artistas, no tanto pensando en currículums, aunque obviamente ellos han llegado a tener artistas importantísimos como Felipe Ehrenberg. Pero sí buscando que la calidad de la exposición, de lo que se está mostrando y la forma en como entablan la relación con el artista y el público, sería ahí como la base. Que es el secretor de la curaduría. Sí, y apoyado en la museografía y en tantas cosas más, ¿no? Pero que cada uno de estos casos creo que van a dejar un conocimiento o algo que creo que puede repercutir mucho aquí también, ¿no? Entonces, ¿la revista sale a la luz en próximos días? El día lunes de la próxima semana sale. Tenemos en portada a Dora Derby. En este caso es digital. Estamos en ISU, es totalmente gratuita. Obviamente pensamos en este número. ¿Y el papel es complicado? En papel tenemos el Infrancine, que es más como, no la versión de la revista Codan Impreso, sino más bien tiene como su propia personalidad. Pero ahí sí buscamos el papel. Tiene como otros alcances. Acá estamos totalmente abocados a la parte digital. Muy bien. ¿Y no es por evadir costos que el papel esté muy caro? Está caro, ¿eh? Está caro y ahorita... ¿Qué tal funciona en Internet? Bien. ¿Recibe retroalimentación también? Sí, recibe retroalimentación. En este caso pues va muy regional, que es algo importante, pero estamos hablando de unos 7 mil lectores aproximadamente. Este en especial creemos que va a tener más y que va a ser como un documento incluso de estudio, pues, bastante valioso. ¿En ISU le encuentras como...? En ISU como Revista Coda. Revista Coda. Revista Coda, sí. O también en nuestra página pueden encontrar ahí todos los enlaces. Muy bien. La página de Coda Comunidad Creativa. ¿Qué más traen en cartera? ¿Sería todo por lo pronto? Pues, ahorita de actividades nada más, nada más comentar en relación a la revista, que tenemos en portada a Dora Servín, una pintora local también joven, con una obra muy, muy, muy fregona que se llama Apropiación Dorada. Y, aparte, bueno, que el especial tiene que ver con las galerías, tenemos las letras de Javier Orozco. Tenemos también una entrevista con Cinemat, que es una banda de post-rock aquí de León, que aparte de hablar de ellos qué onda con su música, traen un proyecto muy padre que se llama La Música en la Casa. Ellos están buscando que en su espacio de ensayo se invite a otras bandas, se comparta, hay algo de música, y que también eso vaya generando como un poquito más de escena. ¿Con público? Con público, con público. Y, aparte, creo que con un público muy especial. Un público que no está como ha habido de covers, como los que generalmente, pues, vamos a un bar y nos divertimos. Oigo siempre. Y escuchamos acto, ¿no? Y acá no, más bien la intención es bandas regionales, no nada más locales, que tienen música original. Ah, bueno. Y que de entrada a Cinemat está, pero genial, ¿eh? Genial. Tráetelos un día. Ah, ¿cómo no? Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, por lo pronto, estas son las actividades de Coda Comunidad Creativa, y, bueno, pues, cuando haya cosas nuevas, aquí estarás. Sí, creo que sí. Para que te sigan en tu página de Facebook, pues, nada más es Coda Comunidad Creativa. Así es, Coda Comunidad Creativa. ¿En Twitter eres activo, en otras redes? No estamos moviendo tanto el Twitter, pero estamos muy fuertes en Facebook. Es un espacio para la cultura y para este tipo de actividades. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Es Benjamín Hurtado, director de Coda Comunidad Creativa. Vamos con Carlos Álvarez Flores a hablar del tema ambiental.